Hola a todos, mi nombre es Natalia y hoy vamos a hacer esta preciosa ballenita Estos son los colores que utilicé, el violeta y el amarillo y el negro para bordar los ojitos y la boquita Esta ballena mide 26 centímetros y utilicé una aguja de 2,5 milímetros Vamos a hacer el video en dos partes, lo que vamos a hacer hoy sería la base de la ballena o sea, esto, ¿vale? El cuerpo Y luego ya en el próximo lo terminamos, hacemos los cuernos, las aletitas y bueno, todo Espero que les guste mucho el video de hoy, no olviden regalarme el manito arriba si es así Les agradezco muchísimo si me ayudan a compartir el video, así llega a más personas Sin más nada que decir, los dejo con el paso a paso Bueno, vamos a comenzar y estoy utilizando una aguja de 2,5 milímetros Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos Vamos a trabajar en espiral Tengo 1,2,3,4,5 y 6 Cerramos nuestro anillo Para la vuelta número 2 Vamos a hacer 6 puntos bajos Un punto bajo por cada punto Entro en el primero Vamos a ir escondiendo esta hebra Ahí tengo mi primer punto Este, ese lo tenemos que marcar con un marcador Con un marcador, una lanita, lo que ustedes tengan Ahí tengo 2 puntos 3 4 5 Y 6 Vamos a acomodar el tejido Y ahora yo voy a utilizar esta hebra como marcador Vale Lo pongo ahí y la utilizo como marcador Para la vuelta número 3 Hacemos Un punto bajo Lo marcamos Y un aumento Ya no puedo Con estas uñas Ya me están quedando incomun Me las tengo que ir a hacer Y me las voy a hacer creo Creo Porque después me arrepiento Que me las voy a hacer cortas Cortas no Pero más cortitas Porque No me gusta tenerlas tan tan largas tampoco Bueno Que me voy Entonces hacemos Vamos a repetir esta secuencia 3 veces Un punto bajo Un aumento Un punto bajo Un aumento Un punto bajo Y un aumento Y ahí termina la vuelta Número 3 Para la vuelta 4 Hacemos Dos puntos bajos Y un aumento Marcamos siempre el primero Chicas Si yo me olvido O ya no se los digo más Ustedes el primero Siempre lo tienen que marcar Dos puntos Y un aumento Vamos a repetir esta secuencia 3 veces Dos puntos Un aumento Dos puntos Un aumento Para la vuelta Número 5 Hacemos Tres puntos bajos Marco el primero Uno Dos Tres Y un aumento Repetimos esa secuencia Tres veces Tres puntos un aumento Tres puntos un aumento Para la vuelta número 6 Vamos a hacer un punto bajo Por cada punto Marco el primero Y no hago aumento Solamente un punto Por cada punto Seguimos así Para la vuelta número 7 Hacemos 4 puntos bajos Marco el primero Uno Dos Tres Cuatro Y un aumento Vamos a repetir esa secuencia Cuatro puntos un aumento Cuatro puntos un aumento Para la vuelta número 8 Hacemos un punto bajo Por cada punto Solo eso Un punto bajo Por cada punto Y volvemos Para la vuelta número 9 Hacemos 5 puntos bajos Marco el primero Tengo 2 Tres Cuatro Cinco Y un aumento Repito esa secuencia Cinco puntos un aumento Cinco puntos un aumento Hasta llegar al marcador Para la vuelta 10 Hacemos un punto bajo Por cada punto Marcamos el primero Y seguimos Para la vuelta 11 Chicas Ya adelanté E hice 6 puntos bajos Ahí se los marqué Y ahora tocaría el aumento Vamos a repetir esa secuencia 6 puntos un aumento 6 puntos un aumento Para la vuelta número 12 Ya hice 7 puntos bajos Y ahora tocaría el aumento Y repetimos esa secuencia 7 puntos un aumento 7 puntos un aumento Para la vuelta 13 Hacemos un punto bajo Por cada punto Y marcamos el primero Seguimos así Solamente un punto bajo Por cada punto Para la vuelta 14 Ya hice 8 puntos bajos Y ahora tocaría el aumento Vamos a repetir esa secuencia 8 puntos bajos un aumento 8 puntos bajos un aumento Y ahora chicas Les voy a dejar Introducciones para la vuelta Número 15 Que hacen un punto bajo Por cada punto Solamente eso Un punto bajo Por cada punto ¿Vale? Y volvemos Para la vuelta 16 Ya adelanté E hice 4 puntos bajos Y ahora tocaría el aumento Y ahora tocaría el aumento Vamos a repetir esa secuencia 4 puntos un aumento 4 puntos un aumento La repetimos 6 veces ¿Vale? Ahora hacemos de la vuelta 17 A la 18 Un punto bajo por cada punto Marco el primero Y así seguimos De la vuelta 17 A la 18 La vuelta 18 Incluida ¿Vale? Así es como va quedando Y chicas Les recomiendo Que vayan rellenando A medida que va creciendo Ustedes rellenen Entonces Vamos para la vuelta 19 ¿Qué hacemos? 5 puntos bajos Marco el primero Y un aumento Vamos a repetir esa secuencia 5 puntos un aumento 5 puntos un aumento Y ya les dejo instrucciones Para la vuelta número 20 Que vamos a hacer Un punto bajo por cada punto ¿Vale? Para la vuelta 21 Ya adelanté E hice 13 puntos bajos Y ahora hacemos Un aumento Vamos a repetir esa secuencia 3 veces Hacen 13 puntos bajos Un aumento 13 puntos bajos Un aumento Para la vuelta 22 Ya adelanté E hice 14 puntos bajos Y ahora tocaría El aumento Repetimos esa secuencia 14 puntos bajos Y un aumento Hasta llegar Al marcador Y ahora les dejo Indicaciones Para la vuelta 23 Que van a ser Un punto bajo Por cada punto Chicas Solamente Les muestro esto Por si lo quieren hacer Que Yo cuando me pierdo Para no contar Desde abajo Cuento hasta 20 Pongo un alfiler Y entonces si me pierdo Ya cuento A partir de acá 21, 22 y 23 Y ya sé En qué vuelta voy Simplemente porque Me da pereza Contar desde abajo ¿Vale? Bueno Entonces Vamos para la vuelta 24 Y ya hice 15 puntos bajos Y ahora hago El aumento Vamos a repetir Esa secuencia 15 puntos Un aumento 15 puntos Un aumento Para la vuelta 25 Ya hice 16 puntos bajos Y ahora hago El aumento Vamos a repetir Esa secuencia Tres veces 16 puntos bajos Y un aumento 16 puntos Y un aumento Ahora hacemos De la vuelta 26 A la 27 Un punto bajo Por cada punto Y chicas Cuando quieran Ustedes rellenen Seguimos así Hasta la vuelta 27 Incluida Para la vuelta 28 Ya adelanté E hice 8 puntos bajos Y ahora tocaría Y ahora tocaría El aumento Vamos a repetir Esa secuencia 6 veces Hacen 8 puntos Un aumento 8 puntos Un aumento Ahora hacemos De la vuelta 29 A la 30 Un punto bajo Por cada punto Y marcamos El primero Seguimos Seguimos así Para la vuelta 31 Ya adelanté E hice 9 puntos bajos Y ahora tocaría El aumento Vamos a repetir Esa secuencia 9 puntos Un aumento 9 puntos Un aumento Hasta llegar Al marcador Ahora hacemos De la vuelta 32 A la 41 Un punto bajo Por cada punto Chicas No olviden De marcar El primer punto Así no se pierden Y cuando quieran Ustedes Rellenen Vale Vamos a seguir así Un punto bajo Por cada punto Hasta la vuelta 41 Incluida Bueno chicas Seguimos Así es como va quedando Terminé mi vuelta 41 Vamos para la vuelta 42 Y hacemos 9 puntos bajos Marco el primero Tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y una disminución Vale Vamos a repetir Esa secuencia 6 veces Hacen 9 puntos Una disminución 9 puntos Una disminución Hasta llegar Al marcador Para la vuelta 43 Ya adelanté E hice 8 puntos bajos Y ahora tocaría La disminución Vamos a repetir Esa secuencia 6 veces Vale Hacen 8 puntos Una disminución 8 puntos Una disminución Y les dejo Indicaciones Para la vuelta 44 Que hacemos Un punto bajo Por cada punto No hacemos Ninguna disminución Ningún aumento Solamente Un punto bajo Por cada punto Para la vuelta 45 Ya hice 7 puntos bajos Y ahora tocaría Una disminución Vamos a repetir Esa secuencia 7 puntos Una disminución 7 puntos Una disminución Para la vuelta 46 Ya hice 6 puntos bajos Y ahora tocaría La disminución Vamos a repetir Esa secuencia 6 puntos Una disminución 6 puntos Una disminución Y chicas Les voy a dejar Instrucciones Porque es más Es más de lo mismo Es simplemente Seguir haciendo Disminuciones Se los voy a dejar Todo por aquí Escrito ¿Vale? Luego hacen 5 puntos Una disminución Y repiten la vuelta Luego 4 puntos Una disminución Y repitimos la vuelta Se los dejo Todo por aquí Escrito Y volvemos Para cerrar Les quería comentar Les quería comentar También que Vayan rellenando Bien La ballenita Bueno chicas Ya terminé En la vuelta 51 Con 12 puntos bajos De acá Termino Y de acá Tiramos ¿Vale? Cortamos una hebra Así Más o menos De larga Para poder Cerrar bien Vamos a hebrar En una aguja lanera Y vieron Que por aquí Tenemos 12 puntos Vamos a pasar Por los 12 puntos Agarrando solamente La hebra de afuera Así Y vamos contando Y tirando Tenemos 1 2 3 4 Hasta llegar A 12 Y volvemos Terminé Vamos a hacer Un nudito Y escondemos Por adentro Del cuerpito Y bueno chicas Vamos a dejar El video por acá Y ya en el próximo Lo terminamos Espero que les guste Mucho hasta ahora Les mando Un beso grande Y nos vemos En el próximo video Y ya en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.